He vuelto. Además, bienvenido a casa. Puedes trabajar como tutor hoy... Ah, es verdad, no está a nivel 10 todavía. Pues, ¿podemos trabajar como tutor? Eso es... bueno... Podemos tutor hoy. Y aparte, a ver si están a Otto. ¿Qué hacemos? Porque el tutor también está ahí amenazando con llegar a nivel 10. Ah, ahí es Vihara. Fíjate qué cosas. Se cree que tenemos tiempo para ella. No están a Otto. Tú eres Yosuke, ¿verdad? ¿Yosuke? Yo sí. Tu persona no la he evolucionado todavía, ¿no? Tal vez debiera haber estado este día en clase, que no has estado. ¿Qué hago? ¡Ay, sí! Lo de Teddy. La loca de los peces y las cosas. Debería quedar con... Debería hacer lo de tutor. Pero el enlace social de Naoto está ahí, ahí. ¿La verdad te dais un bufo o un desbufo random a los enemigos o a ti? Mmm... Puede ser bueno, pero no es fiable. En estos días quiero estar cerca de alguien. ¿No tienes parroquianos hoy? ¿Por qué no pasas la noche conmigo? Era solo una broma. Ah, no, sí, está uno. ¿Qué te quería decir? Bueno, tengo bichos a lo mejor para el marmarracho este. ¿Bichos? Bichos. No sé de qué estás hablando. A lo mejor era nuevo. Ah, mierda. No tengo bichos. Da igual. ¿Qué...? Te quería decir... ¿Qué tenemos...? Asesino mono lo tengo ya y no es este. Creo que los objetos de coña están los últimos. Garra de animal, ya entiendo. Porque por garra de animal se refiere a las patas. Se refiere a las típicas sandalias como de animales de peluche, yo creo. ¡Guau! No lo hubiera deducido, probablemente. Una garra de animal tocable. Una vez que lo tocas no puedes quitarle las manos de encima. Pero no es para las manos, es para los pies, ¿no? ¿Se supone que es esto lo que necesito? Creo. Seguro, ¿verdad? Sí, ¿no? Tal vez. Puedo comprar un abanico de Santa Claus para Yukiko. Lo que tienen de coña... Las almas de coña, quiero decir, es que suben 50% de experiencia. Son malísimas. Pero dan más experiencia, lo cual es bueno. Pero estoy casi seguro que tiene que ser esto. Así que el objeto de la misión debería estar ya. Madre mía. Me he emocionado con la historia de Teddy. Y estoy llorando, tiene que ver nada con que me atragante yo solo. Porque sí. Ese está seguro, ¿verdad? Esperemos. Ahora decisiones. ¿Naoto? Sacando tontería o clases. Debería dar clases, supongo. Pero si la han echado de clase ya me dirás qué clase le doy. Si matas a magia, si tienes poco nivel viene bien. A Teddy le vendría cojonudo subir 100 millones de niveles enseguida. Si lo usamos. Vamos a hacer detutor. Decides pegar collejas hoy. Porque hace frío y para calentar las manos... Siempre está bien. Muchas gracias por lo que hiciste la última vez. Ya no damos clase nunca. Ven que te colleje. Mi... Suspensión no fue muy larga. Pero que todo el mundo me mirara dos días, sin embargo... Dile que dejen de juzgar a la gente, que se metan en su puta vida. Es mi propia culpa, tengo que cambiar. No, la gente tiene que dejar de juzgar. Y ya está. La culpa... La tiene la sociedad, repite conmigo Sue. Y esta será mi lección final. Que les den por culo a todos. Sue... Parece... Animado, esperanzado. Mamá me trajo tarta para mi cumpleaños. ¿Más? Dijo perdí mi... Perdí mi... Joder. Me cabré. Y dije cosas terribles, pero... No... No era en serio. No... No lo creo realmente eso. Siempre estar orgulloso de ti, cariño. Eso es lo que me dijo. También le dije por qué había hecho trampas. Sobre lo que estaba pensando cuando el estudiante intercambio... Sobre... No querer que ella me odiara. Ah, su madre. Entonces me dijo que empecemos... De nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Como una familia. Siempre pensó... Siempre pensé... Que una familia es algo que ya estaba ahí. Que es algo... Terminado. Pero... Parece que puedes intentar empezar de nuevo. No estaba prestando atención a Amato en todo este tiempo. Pensaba que si no era el mejor... Me... Miraría con desprecio. Por culpa de ello siempre... Pensaba que necesitaba ser el número uno para que me quisieran. Pero eso no era cierto. No importaba. Me quería todo este tiempo. Sue está aguantándose las lágrimas. Gracias. Menudo culebrón tenemos. Me queréis pagar ya. Cuando me paguéis dejo de venir. Que os den. No hay profesionalidad ninguna. Esto es un circo. Tengo que agradecértelo. Y a tus amigos también. Gracias por reconocerme... A mí. Nunca habría sido capaz de hablar con... Mi madre si no hubierais... Si no hubierais venido. Estoy orgulloso de ti, chiquillo. Collejas. No. Ha sido todo... Cosa tuya. Porque te cortas el pelo a cazo. Todo el mundo sabe que... No te cortas tú el pelo a cazo. El peinado se lo ha decidido tu madre. Que tiene muchísimo mal gusto. Así que decidir cosas no decides. Pero oye, las collejas están bien. Son accesibles. Lo que quiero decir con ello... Es que no sé qué quería decir. Pero... Deja de cortarte el pelo a cazo. Es feísimo. Estoy orgulloso de ti, chiquillo. O... No. Ha sido tú el que ha hecho absolutamente todo. Ven que te colleje. Ha sido cosa tuya y tu pelo a cazo. Collejas. Gracias. Susan ríe. Hemos dicho lo que quieres oír. Pero en realidad quiero collejearte. Y dame dinero. Sobre esto. Has obtenido los resultados del examen. Recibí esto por sacar la mejor nota. Era un examen de prueba hace un poco. O hace un tiempo. Pensaba que este era mi único vínculo con mi madre. Pero no era algo que... Puedas ver. Así que por favor, llévatelo. Hasta que... Pueda reírme de cómo... Pensaba sobre mí mismo. Hice traspasar un examen. Me echaron... Mi... Registro permanente. Porque es permanente. Lo cual es acojonante. Tiene que ser un desastre. Me parece ir a un trabajo. Hiciste trampas en un examen cuando tenías... 14 años, dice que tiene. Pero vamos, es mentira. O bueno, tenía 13 para entonces. No puedes ir a ningún trabajo. A picar piedra en las minas. Es que... Con 13 años. La mierda que haces con 13 años está en tu registro permanente. Y no puedes hacer una puta mierda. Es maravilloso. No, permanente, permanente. Me... He salido de las vías. He descarrilado. En las oportunidades que tenía para entrar en una buena universidad. Y una buena compañía. Ahora solamente puedo... Ser... Mendigo. O... Ladrón. Atracando bancos. Es... Es cojonudo. Con 13 años. Pero... Puedo ver que no tengo que... Estar siempre en el camino... De lo... Correcto. Efectivamente. A vender drogas. Pero si... Hubiera... Hubiera... Me hubiera mantenido en el camino... Sin pensar. Sin ver nada. Sobre lo que estaba justo delante mío. Mi vida hubiera estado vacía. Voy a pensar en mi vida... Y buscar mi propio camino. Tampoco es que tengas más opción. Registro permanente. Siento que mi vida... Solo está empezando. No porque sea joven. Porque... Me acabo de dar cuenta de eso. Sue se ríe avergonzado. Sientes que tienes un gran vínculo con Sue. ¿Quieres alejar tu zona... Pélvica de mi cara? Sue. No volver nunca más. Somos súper amigos. Vamos a no volver aquí nunca más. Sue, camello del barrio. Tú eres yo. Yo soy tú. Le ha destrozado la vida al chiquillo este. Si no hubieras quedado con él... Nunca se hubiera metido en las drogas. Pero... La culpa es tuya. Quiero decir... ¿Puedes crear a Siva? La mejor persona del arcán de la torre. Bueno, mejor, mejor. Mara es mejor. Y Yoshi's Sune probablemente sea mejor. Pero bueno... El estudiante... Que gracias a que le hemos enseñado... Ha fracasado en los estudios. Es nuestro mejor amigo de todo el universo. Y tenemos un vínculo que no puede destruirse. Y ahora podemos crear a Siva. El dios de la destrucción. Sin embargo, Yoshi's Sune... Probablemente... Destruya más. Y probablemente... Mara... Penetre más... En las defensas de nuestros enemigos. Tengo un favor que pedirte. A partir de hoy quiero... Dejar... La tutoría. Quiero decir... No, si no he pensado volver. No te preocupes. Estaba pensando en unirme a un club. El equipo de béisbol. Te van a romper las gafas más veces... Con las bolas que se desvien... ¿Sabes lo que cuestan las gafas? Va a ser caro para tu madre. Nunca he jugado al béisbol antes... Pero siempre quise. Córtate el pelo de otra forma. O ponte una gorra por lo menos para camuflarlo. No sé realmente las normas. Sin embargo... Sue se ríe como un chiquilloso. No, colleja. Solo tenía mis estudios. Tenía que ser el número uno. Eso es lo que me sabe hasta ahora. Pero si pienso eso... Entonces nunca tendré nada. Así que quiero... Probar un montón de... Cosas distintas. Lo siento, pero por favor... Déjame... Dejarlo. Sí, pero... Pagarme lo que me debéis. Podemos jugar al béisbol juntos alguna vez, sin embargo... Sí, sí, pero... 30.000 yenes van ya. ¿Eh? Suelta. A poquina. Pasas tu última lección como tutor hablando con su... Sin enseñarle... ¡Oh! 10.000 yenes. Algo es algo. Algo es algo. Has ganado 10.000 yenes de tu trabajo de... Me debéis 20.000. Que conste... Puntos suspensivos. Más puntos. Algunos más. Recuerdas... Dormirte en tu cama, pero te sientes más despierto que nunca. ¡Ey! ¿Ha sido un sueño? Piensas en los recuerdos que tienes de Mari. Guay. Deja de... Sal de mis sueños. Sal de mis sueños. Y entra en mi cama. Día 18. Hola... Enfer Margaret. Hola. Me disculpas por... Interrumpir tu mañana. Pensaba que sería mejor informarte de nuestros progresos... De mis progresos en la búsqueda de Mari. ¿No está ayudando el narizón? Localizar el paredero de María... Un resultado más difícil de lo que esperaba. Parece que dejó nuestra habitación... Con una... Increíblemente fuerte voluntad. Se fue... Pero queriendo, vamos. No. Su destino... Está contigo. Te ha... Te ha... Dejado, para ser exacto. O sea, desgraciado. ¿Por qué? Porque la engaño con 4 a la vez. Puede que 5. No me acuerdo. Tiene que haber tenido un... Muy... Fuerte motivo para hacer eso. O tal vez 5. O 4. ¿Cuántas son? Son 5, ¿no? Pero Mari es una de ellas. Así que 4... Es muy complicado. No sé contar tan alto. Las matemáticas son difíciles. Por favor, permíteme algo más de tiempo para localizarlas. Sí. Ahora sí me disculpas. Menos mal. No me venía bien tener que buscarla yo ahora. ¿Dónde se habrá ido Margaret? No tiene más remedio que esperar a ver dónde está el paradero... A que descubran el paradero de Margaret. De Mari, perdón. Puede que me haya abandonado por los cuernos. Puede. Diego se está sacando los mocos. Que en su caso es un trabajo para varias personas a la vez. ¡Ey! Kanji. Tengo para elegir, ¿verdad? Naoto... No, Naoto no está lista todavía. Hay que prepararla un poquito más. Pero bueno, Kanji. Bueno, saber que tengo opciones. Senpai, ¿qué pasa? No estás haciendo nada... Hoy más tarde, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Vas a pasar el día con Kanji? Puede. ¿En serio? Bueno, sé que estás ocupado. Sí, tengo que ir al váter. Tengo que ver una misión de Kashiwagi. Ir al váter otra vez. Mirar lo de los zapatos. Tengo el día lleno. Pero bueno, déjame saber si tienes algo de tiempo libre. ¿Qué vas a hacer después de clase? Ver si alguien más me viene a dar por saco. Pero Naoto no va a estar para subir. Ni de coña. Pero tengo las noches libres ahora para subir enlaces sociales... pasivamente. Así que... Bien. Y vamos a darle la cosa de darle a Kashiwagi. ¿Hacer el día de hoy? Y puede que lo dejemos ya por hoy. No sé. Pero... Me han dado una actualización en el estado de Marie. Lo cual parece relativamente importante. ¡Kashiwagi! Pero antes, ir al váter. Usas el tiempo para reflexionar. ¿Recuerdas? Que puedes dar viajes largos con tu moto. Ya están hechas. Tal vez deberías visitar la playa. No. No. Cuanto menos vaya... Más los recuerdos. Cuanto menos vaya a la playa, mejor. Además, sigue estando hecho una mierda. Nadie la mantiene. No hay nada en los zapatos. Una lástima. ¡Kashiwagi! Creo que tengo lo que quieres. Y no porque lo hayamos mirado en internet, ni nada parecido. Me pregunto si alguien tiene algo como eso. Árquelo... Pienso... Hay un estudiante... En el edificio de prácticas que cambia cosas. Me pregunto... Tengo que cambiar cosas con el estudiante ese. ¿Qué cosas? Edificio de prácticas. Lo hubiera podido decir si hubiera seguido leyendo lo de Kashiwagi. ¡Hola, Kanji! Eh... El tío que cambia cosas, ¿era el del piso de arriba o era este? Oye, ¿eres tú? ¿Qué has conseguido evitar? ¿Pillar un resfriado? Bla, bla, bla. No, radio de cristal. Tú eres el de la radio de cristal. Bien por ti, supongo. Creo que estaba en el piso de arriba. Y creo que eres tú. ¡Ja! Sandalias que cubren completamente tus pies. Suenan como... Zapatos... Sandalias de animal. Qué curioso. Es un arma para Chie también. Son tan suaves. Y no solamente eso. Son tan adorables. Entonces... Por lo tanto... Las... Cuando le cambian los zapatos a Chie, cambian el modelo. Si no tienes puesto ningún traje especial. Como siempre tenemos puesto ningún traje especial, nunca se han visto las formas de los zapatos distintos. Lo cual... Nunca los podremos ver, pero bueno. Y son tan adorables. ¿Quieres... Las sandalias animales? Tengo un par para ti. Veamos, te las cambiaré por... Botas de Vidar. Entonces la tontería del arma de Teddy la he comprado para nada. Te las cambiaré por botas Vidar. ¿También quieres algo de mí? Puede que sea un aprendiz, pero por lo menos estoy determinado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Botas qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para qué he comprado lo de Teddy entonces? ¿Me habéis engañado? Voy a ver a mi amigo el que crea cosas. En el tejado, no. No sé si me las vende. No sé si me vende ese arma. De marido hace frío. Ya creo que hace frío. Eh... No he farmeado tanto en el cielo para conseguir eso. Mierda. Pues puede que me diera algo bueno, ¿sabes? Puede que me diera algo bueno. Casiwagi. No. Eso es un problema. Debería cumplir esa misión, yo solo digo. Pero puede haber algún límite de tiempo. Lo de Casiwagi es que es un añadido. Tendré que consultarlo después de hoy. Porque tengo ciertas dudas existenciales. Mientras tanto y como no podemos hacer esto ahora mismo... ¿Qué hacemos? ¿Con quién quedamos? ¿Quién está? Estaba Kanji. Y puede que esté Naoto. Está Naoto también. Pero Kanji sube seguro ya. Puede ser a la tele fuera de cámara. Pero pierdo un día. El problema de ir a la televisión es que pierdo un día. 100% seguro. Y eso es... Malo. Así que... Tenemos un dilema. Sería la primera vez que voy fuera de tiempo a la televisión. Porque siempre he hecho todas las mazmorras en un solo día. Y nunca he vuelto. He vuelto a hacerla... He repetido el mismo día que voy a la siguiente mazmorra. Pero por otra parte tengo unas par de misiones que me han pedido... Tengo que ir al cielo a conseguir lo de Casiwagi. Y tengo que ir a la mazmorra de Adachi para conseguir un par de tontunas que me han pedido otro par de personajes. La tele pierde la mañana y la noche. Es verdad, también pierde la noche. Porque estás cansado y tienes que dormir. Todas las veces o solamente las... No, todas las veces creo. Anima Senpai tienes algo de tiempo. Kanji tiene tiempo libre. Tienes a Oberon y eso es bueno. Guay. Así que es un dilema grande. Lo que da... Puede ser bueno... Kanji... Kanji... Siento por entrometerme así, pero... Pensé que este sería un buen sitio. Ah... Primero, sin embargo... Vaselina, digo... Hay... Una cosa más de la que me he dado cuenta. Brise se pasó por nuestra tienda el otro día. Dijo que los muñecos eran monos. Así que le dije que los hice yo. Entonces dijo que era... Raro... Terrorífico... Raro. Estaba... Dolido. Pero le seguí mostrando las otras cosas que hice. Al final... Dijo... Tal vez... Seas un... Tío increíble después de todo. Me cabreó de la forma en la que lo dijo, pero... Con eso, aparte de eso. Ahora lo entiendo. Eso es de lo que él estaba hablando. Tu padre muerto. Solamente he estado arrojando la toalla todo este tiempo. Por supuesto que nadie podía entenderme. He estado manteniendo mis distancias por culpa del miedo. Así que he decidido... Quedar las cosas a mi manera. Quedar las cosas a mi manera. No importa como de duras. Pero... No es... Solamente... Quedar con tíos que entiendan... Ha dicho específicamente tíos. Que te entiendan... Y decirle al resto que les den. Tienes que esforzarte si quieres que la gente te entienda. Ni siquiera lo estaba intentando. No solamente sobre mi hobby, pero... Sobre como... Por ejemplo, la policía sospechaba de mí. Ni siquiera se me pasó por la cabeza... Contarles mi historia. Les dejaba... Que pensaran lo que quisieran. Y por... Y por culpa de eso... Tú... Mi madre... Y ese crío. Todos se hubieran arrastrado a ello. El crío dijo... No, este señor ha hecho muñecos para mí. Al crío no le molestó nada. La policía tampoco le dijo nada. Ni siquiera puse el más mínimo esfuerzo en intentar que hacerles entender. Fácil para mí actuar... Como un tío duro. Kanji... Sí, era lo fácil. Kanji está... Sonriendo. Sedante era para hoy. A lo mejor nos va a sedar. Él a nosotros. Y era una pista todo este tiempo. Pero a partir de ahora tengo dos normas. Norma 1. Ser yo mismo. Norma 2. Hacer que la gente me entienda. Norma 3. Sedar no. Vale. A quien no te entienda le sedas. Norma 4. Violarles. Quiero que tengas estos senpai más sedante. Ah, no. ¿Has obtenido un colgante de estos como para los móviles y esas cosas mono? Un colgajo, que lo llamo. Esta cosa es yo siendo yo. Ahora puedo decirlo directamente. Ese otro yo soy yo. Así que... Sedado quedas. Ah, no. Ese otro yo es yo. Sin embargo, no es yo, pero es yo, pero... Ah. La fuerte voluntad que permitió aceptar y superar sus debilidades ha despertado en su corazón su auténtico poder. Y esta persona es... Es una cosa que existe. No recordaba que era rojo. La persona de Kanji ha renacido. Y ahora tiene bigote. Y ahora tiene bigote. Lo cual es... Bueno. Take Mikazuchi. Se ha trafigurado en Roku Tenmao. Lo que quiera significar. Aunque ahora tengo una espada que es como de fuego, ya no es de rayo. ¿Esto? ¿Esto? ¿En serio? ¿Esto? ¿Va en serio? Ya lo pillo. Así que me he vuelto un poco más fuerte, eh. Pero mola porque... Da igual. Ha admitido que es gay, pero es que se supone que nunca ha sido gay. Ni siquiera su otra persona. Porque es todo muy raro. Porque debe ser que con Naoto tiene un vínculo súper especial que... Antes de saber que era tía ya le molaba y eso le hacía dudar. Aparte que la gente se metiera con él por hacer cosas de tías de pequeño. Le hizo un trauma y le hace dudar y... ¿Quién coño sabe? Ya a estas alturas. Pero... Porque su persona fue bastante descarada pero luego lo niega todo el tiempo y todo lo niega y todo y... Y ya quién sabe. Pero ea, que cada uno se haga sus propias historias fanfiction. Como le salga de los huevos. ¿Me he saltado la frase de antes? No, me he vuelto un poco más fuerte, eh. Tú eres mi héroe, tío. Y mi mejor colega. Puedes sentir los sentimientos de Kanji. Todo el mundo follis. Queda con todo el mundo. Y ya está. Sientes un fuerte vínculo entre tú y Kanji. Fuerte cual abrazo de oso. Fantástico. Nivel 10. Pero ahora tenemos que hacer el nivel 11 eventualmente. Creo que lo puedo hacer inmediatamente. Espero. Quiero decir, no el mismo día. Pero el próximo día. Espero. Tú eres yo. Yo soy tú. Estos vínculos genuinos sean tus ojos para la verdad. Has creado un vínculo genuino. Ahora puedes crear a Odín. La forma más mejor de la arcana del emperador. Y eso es bueno. Bien. El enlace social de Kanji Tasumi ha llegado a su máximo nivel. Ahora ha superado el enlace social. Y enlaces. Y enlaces. Y Odín. Y... La arcana de Kanji también se ha visto alterada. Evadir viento. No te voy a mentir como habilidad de nivel 10 es un poco floja. Ahora la habilidad de nivel 11 espero que sea mejor. Me vale para algo si quiere evadir viento. No te voy a mentir como habilidad. Kanji, vamos a ser sinceros. Te voy a utilizar de forma mágica. No. O sea, que si te quito mejorar la electricidad. Nadie lo va a lamentar nunca. Aunque tienes Cyodine. Que es de respetar. se va la mierda. Prefiero que esquive y no le hagan puntos débil, que no que quite 25% más con una habilidad que no voy a usar nunca. Odin aprendía daño severo de viento... si no, si Odin está muy bien, pero no es mara, así que ya está, no hay nada más que hablar, no es mara. Así que en lo que se refiere a que otra gente me entienda... Hoy voy a... organizar el... muñecos... la clase de muñecos de guantes de estos para cocinar, como se quieran llamar. 101, que sería la clase de principiante, básicamente de hacer guantes con muñecos, monos y tal, como con caras y esas. Justo aquí, que eso es importante. No te preocupes, todo el mundo puede hacerlo, incluso tú. Será realmente mono, ya, pero... No me des clases de costura en contra de mi voluntad, tengo otras cosas que hacer. Pasas tiempo... pasas más tiempo del que planeabas con kanji. Que cada uno entienda manoplas de cocina, sí. Con caras como de muñecos o algo así. Pasas más tiempo del que planeas con kanji, que cada uno entienda lo que quiera entender. Se ha hecho tarde, ha oscurecido, así que le dices adiós a kanji. Guay. Y las manoplas... También, que cada uno... Averigüe dónde han acabado. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero yo no veo ninguna manopla, por lo menos a plena vista. ¿Alguien vino y dejó un paquete para ti, Sensei? Lo he puesto en la mesa. Ah, menos mal. Ah, libro del vacío. No sé qué hace todavía, debería consultarlo. Y además, tengo un ticket de premio. Podemos trabajar en el hospital hoy. Lo cual no pienso hacer para nada. ¿Qué hace mi cosa de hacer? Esté donde esté porque no sigue en orden... Libro del vacío, casi me lo salto. Nulifica el pánico, miedo, silencio, enervación... No vale para nada. Básicamente, hemos comprado una tontuna. Muy bien. Evita los estados alterados. Nana-chan vendrá pronto del hospital. Su padre también. Jeje. ¿Cómo debería darles la bienvenida de vuelta yéndote de casa? No puedo esperar a ver la cara de... Nana-chan sonriendo otra vez. Veste. Fuera. ¿Qué haces aquí todavía? Abre la nevera. ¡Uh! Hay pelo de animal. Donde... Los huevos. Teddy... El color y la sensación... ¿Por qué lo tocas? Es... Familiar de alguna forma. Es pelo de Teddy. Lo dejas solo. Teddy... No toques la nevera. No toques. No... Teddy, joder. No sabes lo poco sanitario que es eso. Nos vas a dar salmonella a todos. No toques los huevos, por favor. No toques los huevos. Ni los míos, ni los ajenos. Ni los de la nevera tampoco. Pero bueno. Vamos a dejarlo por hoy. Vamos... A dejarlo por hoy. Y mañana... Voy a consultar ahora... ¿Qué pijo hago? Porque para completar la misión de Kasiwagi hay que ir a la televisión. Y... Y... No sé qué va a ocurrir con eso de ir a la televisión. No sé si me lo puedo permitir. Así que... Mañana... Algo... No sé exactamente el qué. Pero algo. Puede que continuamos normal y no vaya a la televisión. O puede que vaya a la televisión. Para hacer esa misión. Ya veremos. Nos vemos... Mañana. Sea como fuere. Mañana en el live stream. Así que eso. Adiós...